Don José, una pregunta más. Cuando se habla ahora, me imagino que ya ha tomado conocimiento de que la posibilidad de la pena de muerte. Ajá. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué quiere usted que ocurra en este caso? Eso no, es que eso, yo no creo en eso, porque en verdad, mira, si tú le das a una persona así que hizo eso, lo que él hizo, lo que él hizo, pena de muerte, tú lo estás ayudando a él. O sea, lo estás ayudando. Es mejor dejarlo, echarle de 100 años y que él, pues, todos los días, pues, se quede con ese cargo de conciencia en su mente, que la pague todos los días de su vida y que se acuerde si es de verdad. Todo lo que él le hizo a mi hija, todo lo que él, porque si no le quita la vida, no sufre, no lo va a sufrir, ¿me entiendes? Él no va a sufrir, es mejor dejarlo 100 años, 100 años, que no pueda salir, ¿verdad? Que no pueda salir. O sea, que no pueda salir, siempre y cuando, obviamente, uno es culpable hasta que se lo demuestren a uno, pero que no salga, que no salga. Yo no quiero la pena de muerte para él, no, no. Si me preguntan a mí, no, no, no. Bueno, lo que queremos es justicia. Justicia para su hija, sin duda, para todos los días. Quiero justicia a él y los que estaban, los que ayudaron y todo, todo el mundo. No sé, porque él solo no pudo haber hecho eso. Tú no puedes guiar un carro, guiar a una muchacha, meterle droga, amarrarle bloque, levantarle a una persona con bloque y tirarla. Eso no es para hacer, eso no se puede hacer solo. ¿Ya usted se imagina quiénes son los que acompañaban a...? No, no, es que no me imagino. La única persona que me viene a la mente es él, porque, o sea, pero acuérdate, yo no soy, yo soy un tipo que, yo tengo un negocio de plomería, yo soy plomero. Y yo no soy tipo de saber quiénes son los de la calle. Yo no sé, porque me imagino, yo digo, a lo mejor tendría dinero, le pago a alguien y vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Porque es que quiero saber cómo es posible que él, ¿sabes? Porque tiene que haber más gente, porque él no sé, de verdad no sé. Esa es la parte que yo no entiendo, no entiendo. Porque tú no puedes guiar un carro, entonces él mismo no pudo haber llevado el carro de mi hija a otro sitio. Había más gente, ¿sabes? Había más personas, más personas había. Y, pues, yo quiero que todo el que tenga que ver con eso, que pague las consecuencias, que, pues, que paguen, que paguen por lo que le hicieron a mi hija. Porque lo que le hicieron a mi hija, eso no se le hace a ningún ser humano. Porque es una niña, una niña, una hija de una familia y todos, ¿sabes? Él mismo tiene hijos, ¿sabes? Todo el mundo, eso estuvo tan mal en su mente. No sé qué tenía ese muchacho, no sé qué le pasaba por la mente a él.